¿Qué es lo que se llama José Stevenson? ¿El fertilizante se alcanza, sí o no? ¿Es parte de la solución? Claro, para que se entienda sería minimizar costos. O sea, el fertilizante es un insumo que genera una renta a la cosecha. Sí, es bien aplicado y corre bien el tiempo, ¿no es cierto? Acompaña como para que produzca más. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de un costo, hay costos que son erogables y no erogables. Bueno, el fertilizante es erogable, por supuesto, tenés que comprarlo. Si dejas de aplicar, es un costo menos. Pero hay costos que sí realmente influyen y que al productor le puede beneficiar, es no erogar, no sacar dinero, digamos, para cubrir una mano de obra que uno mismo la puede hacer. Yo con el grupo de cambio rural que tengo en la zona de Apóstoles, he tenido oportunidad de transformar, digamos, dos productores. Y he planteado esto en una reunión que hemos tenido, de las tantas reuniones que hubo, donde el INIM podía facilitar, digamos, de tecnología para que el productor pueda minimizar esos costos. ¿Por qué? Porque si tercerizas, ese costo, digamos, se lo lleva el rentista o el prestador de servicio. Y si un productor pequeño hace el corte, eso es un costo que no es erogable, digamos, no está pagando, sino que pasa a ser directamente parte del margen bruto y esa diferencia le queda a él y en el seno familiar, digamos. Ángel, ¿cuánto sale tercerizar la cosecha? Y te estoy hablando de los precios de hoy, si tercerizas todo, porque ahí también pasa a ser, te dicen, con factura, sin factura, ¿no es cierto? Pero hoy con factura hay que hablar de 2.200 pesos la tonelada masiva. ¿2.200 por tonelada son 2 pesos el kilo? Sí, históricamente la cosecha de hierba mate siempre significó el 50%. Hoy estamos un poco por debajo, o sea que hoy a los valores que se está hablando y todavía cuando no se hizo la reconversión del precio del cosechero. Yo siempre consideré que ese costo de cosecha es muy caro y deberíamos tratar de mermarlo. Pero ese costo de 2.200 tiene varios ítems, entre ellos es el capataz que controla, el que pesa, el que transporta. Que ahí son todos elementos que por ahí, como decía José, el productor lo puede hacer. ¿Por qué no ser de capataz? ¿Por qué no ser de transportista? Y eso queda en la arca de la chacra. ¿Por qué no lo hace? Muchas veces es la pregunta que le hacemos al productor. Incentivar de que el productor haga realmente sería hoy día lo que te propuse al principio. De que el tipo tenga mayor ingresos a su chacra. Yo te digo más, hoy te decía de que normalmente, normalmente, hoy hay muchos hierbateros que son hierbateros porque tienen hierba o porque heredaron. Pero lo ideal para un productor hierbatero es hacer eso. José, ya que estás acá, sabemos que te interesan un par de asuntos y yo los quiero puntuar un poco con vos. Digo, a ver si habría que desarrollar una receta integral de mirar el suelo, pero también mirar el mercado. En cuatro o cinco puntos, digo, mercado, procesos, suelos y también quizás pensar el desarrollo a partir de una red extensionista que esté más presente en su chacra. ¿Por dónde empezar? En el mercado, ¿por dónde mirar? Digo, sacarle más provecho a los antioxidantes. Puntualizar, determinar qué elementos contiene y una vez que tenemos identificado el total de componentes, salir al mercado a ver qué producto utiliza este componente. Eso es fundamental. O sea, el ácido clorogénico se extrae de brócoli, se extrae de coliflores, digamos. Por decirte, el azúcar no solo se saca, por dar un ejemplo paralelo, el azúcar no solo se saca de la caña de azúcar, digamos. En un momento que se bloqueó a Francia, en un momento que Napoleón estaba invadiendo Europa, se cortaron las provisiones de caña, de caña de azúcar y de azúcar a Europa. Y Napoleón se propuso obtener azúcar de otro vegetal, de otro origen y descubrieron que la remolacha tenía potencialidad y bueno, a partir de ahí surgió y hoy en Europa se consume el azúcar de la remolacha. O sea, doy un paralelismo para que se entienda que hoy si nosotros determinamos cuáles son las sustancias o los contenidos de una hoja y de un palo, por qué no, poder ofrecer al mundo en lugar de que saquen de un coliflor o un repollo, que esto es el mismo producto, es el mismo y viene de la hierba, o sea, a un laboratorio no le va a importar de dónde salga, si el producto es el que necesita para hacer su, si es natural, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Para qué otra cosa sirve la hierba en todo este escenario y tras tus varios años de idas y venidas y corridas tenés un almacén con derivado de la hierba? ¿Para qué otra cosa sirve? ¿De qué otra manera se puede usar? Claro, y se está abusando, eso es lo que no sabemos, digamos, o sea, nos creemos que estamos y somos dueños de un recurso y que de acá sale todo y después te pones a analizar y a ver cuántos productos y la multiplicidad de origen de diferentes países, digamos, que están tomando el concentrado. Yo sé que desde Brasil está saliendo ya hierba libre de humo a Alemania, que están comprando Alemania y que están usando en productos cosméticos. Y bueno, de ahí, desde lo que sean antioxidantes para el consumo humano, si lo vemos desde un punto de vista de alimento, va a cubrir un lugar que es fundamental. O sea, cuando vemos un producto perecedero, necesitan conservantes. El mundo está mudando la forma de ver los productos sintetizados. O sea, un laboratorio que sintetiza un producto que va a retardar el envejecimiento de algún material perecedero, está viendo con buenos ojos a todos los antioxidantes naturales. Por eso digo que es momento de despertar porque van a usar otro. Así como Napoleón dijo un día, usemos la remolacha. Bueno, va a ser así. Van a usar otro. Pero si nosotros no nos ponemos fuerte y hay fuerte empeño en tratar de usar el antioxidante que tiene la hierba para la alimentación, no como alimento sino como retardante, siempre se va a volcar el mercado por lo natural. Siempre. No hay vuelta atrás. Y mientras tanto, nosotros peleando, digo, hacia adentro de la hierba o desparramando trapitos al sol, un dato que a mí me llama mucho la atención y me preocupa, lo que se está pidiendo que se deje de colocar en el mercado, digo, que el Estado aparezca, lo compre, lo acopie y lo tire, estas 30.000 toneladas de canchada, es lo que exactamente consume Uruguay por año. No es un dato menor, no es poca cosa, en términos financieros hay que aguantarlo y tampoco esperemos convertir al grueso de los productores de hierba en empleados públicos. Esto de volver a pedir un mercado consignatario, que no está mal que aparezca, pero también tenemos que entender que hay que explicarle al Estado que eso hay que venderlo. ¿A quién se lo va a vender si es en definitiva sobra? Por lo menos sirve como para pensar. Pasaron José Stevenson y Ángel Fediuk por la radio. Encontrá más culturas del agua en Frontera Jesuita, cada sábado de 8 a 10 por Radio República. Y busca más info de infusiones en www.nearrural.com, el primer portal de noticias rurales del norte argentino. Monte y Mate, culturas del agua. Es no erogar, no sacar dinero, digamos, para cubrir una mano de obra que uno mismo lo puede hacer. Yo con el grupo de cambio rural que tengo en la zona de Apóstoles, he tenido oportunidad de... Sumo a José Stevenson, asesor, extensionista, hombre que también está muy preocupado por la condición yerbatera, muy ocupado. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ayudame a revisar un poco esto que decía Ángel Fediuk a propósito de hacer más eficientes los costos a la hora del manejo. ¿Recortar fertilizantes alcanza, sí o no, es parte de la solución? Claro, para que se entienda, sería, si lo vemos desde el punto de vista de un costo, hay costos que son erogables y no erogables. Bueno, el fertilizante es erogable, por supuesto, tenés que comprarlo. Si dejas de aplicar, es un costo menos. Pero hay costos que sí realmente influyen, y que al productor le puede beneficiar a minimizar costos. O sea, el fertilizante es un insumo que, bueno, que genera una renta a la cosecha. Sí, es bien aplicado y corre bien el tiempo, ¿no es cierto?, acompaña como para que produzca más.